es el tema de las cripto monedas y este tema hay que profundizarlo y hay que entenderlo hay que mirar todas sus facetas todos los argumentos hasta llegar al punto en que todos entendamos el significado de esta cripto moneda que ya casi llega a venezuela a todas las esquinas del país el petro es una cripto moneda nacional de venezuela el único país de todo el mundo que ahora el 5 de noviembre va a permitir que esos ciudadanos puedan transar usar utilizar el petro como forma de comprar bienes y servicios como moneda de intercambio convertirle a otras divisas esta cripto moneda no es como tal una moneda que podamos tocar un billete o una ficha es una figura digital yo entiendo que muchos de ustedes tienen de estos teléfonitos ya antiguos de teclado pero esos teléfonos no les van a servir para ingresar al mundo de las cripto monedas al mundo digital de cómo comprar y vender venezuela es el único país del mundo que va a involucrar a todos sus ciudadanos en este nuevo sistema monetario digital si ustedes no tienen un teléfono inteligente de pronto el vecino el hermano el primo el familiar que les faciliten uno acérquense a donde alguien que tenga este teléfono y pregúntenles que el significado de que es una aplicación app en play store que tiene el celular p l a y s t o r play store ahí hunden y escriben el petro y aparece la aplicación el petro esta es el primer paso para ustedes tener una monedera o billetera virtual es como una cuenta de banco es como una billetera en la cual ustedes van a ingresar dinero y van a sacar dinero como si fuera una cuenta de banco en esta aplicación que está en inglés y no en español no sé por qué porque creo que en venezuela hay más personas que hablan en español que el inglés sin embargo primer renglón escriben su correo electrónico en el segundo su clave hacia abajo vuelven y la repiten siguen bajando nombre completo siguen dirección hacia abajo el teléfono el nombre del banco el número de la cuenta del banco la sucursal del banco y aparece un cuadrito qr y más abajo te piden una cosa que ellos llaman otp one time pass que es un código clave porque se usa una sola vez necesitamos en el chat si alguien de ustedes saben para explicarle a los demás cómo se crea este otp el significado del qr para que todos aprendamos porque en este canal hay cosas que yo sé cosas que ustedes saben y entre todos vamos a aprender con el método socrático este es un canal gana gana en el que todos vamos a ganar todos vamos a aprender lo más importante es que a usted le van a dar cuando tenga la moneda virtual una clave una vez que todos aprendamos cómo obtener esta clave esa clave hay que esconderla porque todos van a querer robarle la clave que esta clave que la use una vez que se usó para hacer una transacción esto no tiene reversa que es el famoso sistema de blockchain en el cual una transacción que se hace al mismo tiempo la vez computadores en todo el mundo archivos que archiva en otros portales en todo el mundo y ya no tiene reverso es como si emitimos medio millón de diccionarios y los regalos por todo el país y descubrimos que una palabra fue mal escrita no hay nada que hacer tendríamos que ir a cada lugar donde hay un diccionario traerlo y corregirlo así funciona el sistema de bloques blockchain que más adelante vamos a ir explicándoles paso a paso con toda seguridad que todos vamos a entender pero esta clave de esta monedera no se la pueden dejar robar la pueden apuntar a un papelito esconderla donde guardan sus cosas más preciadas es muy importante que se metan a este sistema digital porque el petro ya llega llega el 5 de noviembre y llega para quedarse acuérdense que el petro va a estar anclado al bolívar soberano o sea que los precios ya se van a dar en petros y este petro se le va a asignar un valor un valor en dólares y esos dólares a la tasa de com de las subastas a esa tasa de com le va a dar a usted una correspondencia en bolívares soberanos si usted tiene un vehículo lo puede vender en petros una casa la puede vender o comprar en petros usted puede comprar artículos en otro país con el mismo sistema por ejemplo una tarea que les pongo a todos los de este canal en la siguiente una nevera marca hacer referencia a himalaya hecha en medellín colombia de 375 litros vale hoy en día en cualquiera de los periódicos la pueden ustedes buscar en colombia un millón 285 mil pesos o un equivalente de 465 dólares a una tasa de cambio de dos mil 760 que es el precio de venta del dólar ayer en medellín la tarea en la siguiente vamos a generar la primera transacción en la historia de una nevera hace de 375 litros fabricada en medellín colombia y la vamos a vender a través de esta billetera virtual o digital y la vamos a enviar a venezuela nos van a pagar a mi billetera virtual que estaba hacer la prueba del sistema con petros petros que luego yo voy a convertir no sé todavía en qué pero este es el ejercicio matemático enviar la primera nevera desde colombia a venezuela usando esta billetera digital y este ejercicio práctico nos va a enseñar a todos los que están en este canal santiago gutiérrez villegas cómo se empieza a negociar con petros porque el petro vino para quedarse y el petro nos va a alejar obviamente de esta necesidad de que todo se ha comprado y vendido los dólares hoy estuve viendo por ejemplo el dólar today está ya el 99 bolívares soberanos por dólar mientras que la tasa de comer están 62 cuando llegue el petro que se va a anclar su valor al bolívar soberano ya usted no necesita comprar en dólares puede comprar en petros y esto va a ser algo de tanta importancia para venezuela porque en venezuela hay 33 millones de habitantes y si una gran proporción de los ciudadanos de venezuela empiezan a comprar y vender con el petro esto va a ser histórico y imaginen el pico en el pico en que empezó en el 2009 valiendo cero dólares en el 2010 valía un dólar un dólar que es un dólar 60 o 90 bolívares soberanos en el mercado negro hoy en día en colombia un pico en un pico en valen 19 millones de pesos hoy en día el petro va a ser a nivel mundial una primicia porque va a ser la primera medida que toma un país para desligarse de una moneda que lo tiene agachado y arrodillado de una moneda que desde el año pasado ha hecho a su país aguantar hambre y esta hambre que han recibido en carne propia los venezolanos la han reflejado a nivel mundial como una culpa directa del gobierno venezolano y esto tampoco es justo cuando empiece el petro a funcionar ahora el 5 de noviembre van a ver con claridad los efectos que este multiplicador de bonos va a tener para la economía de su país van a ver que ahora que su país se va a liberar de este dólar ustedes van a empezar a crecer produciendo fabricando cultivando haciendo que su país crezca y no se preocupe por el petro porque petróleo para mucho rato 100 millones de petróleo han sido emitidos por el gobierno del presidente maduro garantizados nada más y nada menos que por 29 mil millones de barriles de petróleo multipliquen cada barril por lo que vale el petróleo 70 dólares y es tanta plata que no caben las calculadoras convencionales y todo este dinero va a entrar a la economía venezolana para mover todos los niveles de su producción para que perezca crezca otra vez para que hayan industrias en todas las ciudades de venezuela y para que venezuela salga otra vez adelante como uno de los países que en pleno siglo 21 a través de esta criptomoneda del petro le va a demostrar a todo el mundo como si se puede mover la economía un país y ponerla a funcionar como se merecen los venezolanos aquí el de medellín santiago gutiérrez villegas mañana con otra historia tengan un feliz día